Buenos días mi gente, vengo aquí rapidito a saludarlos y desearles una feliz navidad y año nuevo. Pero el video no es para esto, es para defender mi reputación que he sido acusado injustamente de que yo exploto a los cubanos que vienen aquí a mi casa en su trayecto para Estados Unidos mientras esperan el cipión. Y aquí les dejo un video donde muestro que yo no exploto a mis amigos que llegan a mi casa camino a Estados Unidos. Desde aquí desde México, Yuri, un cubano en México. Con hechos, con ejemplos, con videos oficiales, les voy a dejar el ejemplo de que no exploto a mis paisanos cubanos. Lo tengo de jardinero aquí. Recuerde bien, recuerde bien. Cano, uno de pronto, que quiere colgadito, que quiere colgadito. Oye Cano, termina ahí para que me tiendas la cama. Me acomodes el clóset. Espero que con este video ya no quepa ninguna duda y vean que no exploto a mis paisanos. Un saludo y que buena suerte a todos que lleguen el cipión. Un abrazo. No pierdas el filo. No es duro, coño, patuta. No es duro, patuta. No pierdes el camino. Mira. ¿Qué? No, dale. No, dale. Vamos a tomarte la foto. Ah, espérate, claro, no la voy a, claro, espérate. Voy a la foto, corre, corre, la foto, corre, la foto. La foto, corre. Ay, yo no la pinto. La quiero para mi parte. Ya, ya lo tomé. No, no, tengo otra porque lo adquiere para su página. A ver, Matías, ve dándole. Dejama, pero. Espérate, espérate. Espérate, güey, porque este pega. pero canten claro suave está fuerte está fuerte está suave suave ya le diste tres y tu tiempo se acabó a la vuelta te voy a tocar oye me lo han dejado este es el último ahí está si mueve lo duro claro no tanto en lo duro de camisar me estaba cayendo otra silla 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 la silla otra silla otra silla oye uno que sea liviano se puede subir a ver, a ver a ver, una silla de esas pero no se puede poner hacia arriba no, no me cae no, está bien aquí dale aquí dale, tú eres cubano si, pero cubano de paso te vas a matar tú de masaje, subte yo me subo? si, dale fíjate aguanta tú la silla papi ponlo en la esquina uno aquí, uno aquí y otro aquí otro aquí aguanta 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 tú ahora aguantalo vuelo, vuelo, vuelo dale dale duro duro desateado 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 ultimo no, está más fuerte que lo voy yo no lo mueva mucho 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 es cubana y no desquítate, desquítate es cubana como si fuera la jala muérdelo, muérdelo y a la zurda y a la zurda se acabó ya se acabó ya se acabó ya se acabó mira, mañana 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 vamos a salir mañana mañana mira no, no, no dale dale rompe el muchacho con la mano no 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 mira abre la blusa y échate la Yuri ¿por qué le echaste a copas? mira, mira a ver ya, ya ya mamá ¿eh? a ver ¿Qué le dices a los niños y chicas? Me viejo para eso.